Muy buenos días, señores y señores. Ladies and gentlemen, how you doing? Good? Fine, and you? Oh, very well, very well. Mauro se ríe. Yo digo, ¿qué le pasa a este hoy? Mauro, mando un abrazo. Mira, cuéntame, Víctor, ¿cómo estás? Ladies and gentlemen, estoy mejor que Jamie Foxx. Mira, en Hollywood todo el mundo se está volviendo loco. Yo no sé si es en el mundo que todo el mundo se está volviendo loco. No sé. O si es en Hollywood que todo el mundo se está volviendo loco, y como una especie de espejo de la sociedad Hollywood, entonces nos damos cuenta. Mira, la gente está loca, pero resulta que en nuestro espejo estamos locos todos. Como diría el espíritu. Cuéntanos, cuéntanos, ¿por qué lo dices, Víctor? ¿Tú sabes qué? ¿Cómo se llama ella? Estábamos los días. Yo una vez estaba hospedándome, bueno, un estudio cinematográfico de Hollywood, que hospedaba en los mejores hoteles de los años. ¿Por qué? Porque íbamos a hacer las entrevistas a la estrella de Hollywood. Yo me estaba hospedando en un piso, no me refiero, del Four Seasons de Beverly Hills, se lo recomiendo, avenida Doheny Drive, vayan, hospédense ahí en el Four Seasons, si tienen suficiente presupuesto, un buen hotel. Y de repente veo una algarabía allá abajo, y digo, ay, ¿quién estará allá abajo? Déjame llevar mi cámara. Para mí no andaba con una cámara tipo, como la... Super 8. Ajá, ajá, como una Hayocho. No era Hayocho, no era Hayocho. Entonces bajo a ver qué algarabía. Y era que estaban haciendo el junket de, creo que era Shrek. Shrek. Entonces estaba Cameron Díaz, y yo no me acuerdo a quién yo estaba entrevistando, ¿sabes? Pero estaba Cameron Díaz, y cuando ella salía con Justin Timberlake. Ok. Y abajo estaba esa jauría de paparazzi, como siempre están ellos, tratando de tomar la foto y tal. Entonces es que yo bajo, y estoy tratando de grabar, y cuando veo, en el banco del Four Seasons, frente a mí, yo estoy con la cámara en la mano, y veo a una chica que está sorprendida, se quedaba como así, y yo le digo, ah, no, no, yo no soy paparazzi. Y era Cameron Díaz. Estaba sentada ahí, esperando que le trajeran sus carros, mientras todos los paparazzi los alejaba, Justin Timberlake. Total que, bueno, yo estuve conversando un poco. Apartando a la gente para que no molestaran a su novio. Él estaba, sí, como salió primero para que los paparazzi se fueran con él, y ella esperaba su carros. Fue una buena estrategia. Total que llegué yo, y me senté, yo estaba, regresaba de ver el, ah, Justin Timberlake, ok, lo están persiguiendo. Y cuando regresaba, me encontré con Cameron Díaz, que estaba sentada aquí, y yo le digo, yo no soy paparazzi. Ah, no, ¿y qué haces aquí? No, yo soy reportero, pero estaba entrevistando a no sé qué. Ah, ¿y tú? Ah, no, yo estaba haciendo la voz de, estaba haciendo el jockey de Shrek, porque, bueno, como sabes, hago la voz de Dan, de la princesa Fiona, y, bueno, ya sabes, aquí el desastre y tal. Ah, bueno, qué buena y tal. Y, ¿qué tal tu español? Porque los abuelos son cubanos en la escuela. Ah, no, bien, bien. Claro, no habla español como, tú sabes, no habla así tal. También español, no habla como nosotros, pero... No, como Benafre, que lo habla mejor. Exacto, exacto, no como Benafre. Bueno, estuvimos conversando algunos segundos, o minutos, hasta que, fue bien simpática, hasta que llegó la... Le dieron la llave de su carro. Ella acaba de hacer una película con Jamie Foxx. Ok. La película la tienen en Netflix. O sea, toda esta historia, cuéntame una cosa, toda esta historia es por qué. Esta historia viene porque, tú sabes que ella estaba retirada de la actuación. Ok. Estaba retirada de la actuación. Ok. Y, de repente, nosotros dijimos, en tu espacio, programa, medio, tan importante, hace un tiempo, que ella regresó y empezaba la actuación para trabajar al lado de Jamie Foxx. Ok, ok. Resulta que en esa película, que pueden ver a través de Netflix ya, que se llama Back in Action. Back in Action, ok. Back in Action. Cabrón Díaz acaba de renunciar de nuevo a la actuación porque Jamie Foxx, al parecer, sufre de ciertas crisis de, yo no sé, de ego, de depresión. Mira, votó a dos directores y al productor ejecutivo. Ah, ok. O sea, empezó a filmar la película y se fue cada uno de los días. No, se fueron. Primero votó al productor ejecutivo, luego votó a los directores. Y por esa relación que ella tuvo con él, tan amarga, acaba de decir, señores, ¿saben qué? Yo voy a criar a mi hija, que está muy pequeña, y no actúo más. Me vuelvo a retirar de la actuación. A eso venía el cuento. Que Jamie Foxx, con su crisis, ¿verdad? Como toda estrella de Hollywood que se presenta. O sea, por eso dice que la gente está loca, pues, ya entiendo. Aquí el loco es Jamie Foxx. Aquí el loco es Jamie Foxx, que acaba de hacer, que cada menos días se retire de nuevo por las crisis que le da. Bueno, terminó votando productor ejecutivo, director. Lo mismo le pasó a Vin Diesel. Vin Diesel le acaba votando a un director, se cayó a golpes con La Roca. No se habla con La Roca. No sabemos qué pasó ahí entre La Roca y Vin Diesel. ¿Qué es eso? No sabemos quién pega más duro y quién pega más suave. No sabemos. Yo creo que la relación de La Roca, no sé si es La Roca, pero yo creo que es Vin Diesel, Vin Diesel, es como Billy Frank en The Last of Us. ¿No te acuerdas de Bill y Frank? ¿Por qué? Yo no digo nada. Vean la serie. ¿De cuál personaje? Bill y Frank. ¿No te acuerdas de Bill y Frank? Bill y Frank. Recuérdame quiénes son. Bueno, fíjense lo que va a pasar a partir de hoy. ¿Quiénes son? Para acordarme quiénes son. Bueno, Bill, ¿no te acuerdas de Bill? Es un tipo que hace una... Se encarga de una villa y de repente encuentra a alguien. Es como el pastor. Ya me acordé. Yo no quiero... No podemos hacer spoilers. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Mira, Víctor. Ahorita hiciste un comentario de este hotel Four Seasons. Four Seasons. Voy a elegir. Ajá. Y estaba leyendo en estos días que ha crecido el turismo en los Four Seasons de Sicilia y de... No recuerdo el otro lugar donde se filmaron las escenas de la serie White Lotus. O sea que de alguna manera... ¿Sabes White Lotus? La serie de HBO. HBO. Está... White Lotus es supuestamente un resort. Y... Bueno, donde se filmaron las escenas de la primera temporada que si no recuerdo es una isla del Pacífico en Hawái. Gracias, Mauro. En Hawái pues ya este hotel está en capacidad máxima porque todo el mundo quiere estar donde de alguna manera se filmaron se filmaron las escenas de esta serie. Y... E igualmente ocurre en el hotel Four Seasons de Sicilia en Italia donde también se grabaron las escenas de esta segunda temporada. Pero es que parece y el comentario viene a que efectivamente pues cuando una serie se hace famosa pues la gente quiere ir... O sea, es como el turismo de... Digamos, de cine o en este caso de series porque mucha gente hoy día va, por ejemplo, a Croacia a ver los lugares donde fue filmada Game of Thrones y así. O sea, hay lugares donde pues hay escenas famosas y entonces la gente va ahora como los que pueden. Yo no puedo pagar eso, pero el que puede hacer lo que lo haga, ¿no? Yo he tenido la suerte de que me invitaran a los estudios cinematográficos por muchos años. Estuve en Hawái cuando se estaba filmando Lost, la serie Lost, ¿te acuerdas? Claro. Y hacen un tour que hicimos un tour de Lost. Nos estábamos pegando en un disco. Ya hoy no se filma casi nada allá en Hollywood, ¿verdad? O sea, ya son estudios de antes, ¿te acuerdas? Lo que siempre nos mostraban las películas, el estudio de Universal y aquel otro estudio de, no sé, MDM, por decir algo, que recorría algo se graba o se filma aquí en esa... Claro. Lo que pasa es que, mira, lo que sucede es lo siguiente. Hay muchas ciudades y países, por ejemplo, Canadá, que les dan, le dan a los cineastas, o sea, le condonan taxes, le dan muchos acuerdos a través de los cuales ellos ahorran muchísimo dinero en estas producciones. Son producciones muy caras, de miles de dólares y cuando se habla de series tan White Lotus y todas esas, ya son producciones de millones de dólares. Entonces, tratan de ahorrar, los estados les ofrecen condonarle los taxes o un acuerdo en el que van a pagar menos taxes y por eso se han ido a filmar a Vancouver, muchísimas series, a Georgia, en Atlanta, pero eso no quiere decir que Los Ángeles no se filma, Los Ángeles se filma todos los días. Ok. Sí, siguen filmando muchísimas series en Los Ángeles y sobre todo, bueno, hay filmaciones por todos lados en Los Ángeles siempre, pero Game of Thrones, todas esas series grandes, bueno, Harry Potter nunca se filmó en Estados Unidos, este, todas esas tienen otras locaciones, entonces pareciera que Hollywood quedó vacío y ya no se hace nada, pero no, sí se hacen, constantemente se están haciendo filmaciones en Los Ángeles, aunque mucha gente escoge otras locaciones, otros estudios, bueno, The Walking Dead, no sé dónde se ha hecho, se ha desarrollado The Last of Us, pero, quiero hablarte The Last of Us, no sé, está marcada como que creo que es Boston, ¿no? Está marcada en Boston, pero no sé dónde la filmaron, dónde la filmaron, pero por ejemplo The Walking Dead, hay unos estudios en Georgia, en las afueras de Georgia, creo que es Savannah, Georgia, donde están, o sea, hay unos estudios especiales donde se desarrolló The Walking Dead, o sea, The Walking Dead, una serie de Hollywood hecha en Atlanta, entonces así, porque Georgia ofreció beneficios a los cineastas para que ellos pudieran aprovechar más los presupuestos, etcétera, entonces, hablando de eso, hice el tour de Los, me hospedé en un hotel que se llama Total Bay, y entrevisté en esa, y filmaron una película cuando fui a Hawaii, llamada Forgett y Sarah Marshall, o sea, les cuento esto para que sepan que he sido testigo de eso que habla serio, que es como ese, bueno, aparte de marketing, ese turismo de serie, pues, entonces, un montón de gente participó en ese tour de Los, ahí cuando estuvimos hospedados en el, en el Total Bay, por cierto, que yo estaba viendo el atardecer así y estaba pensando, esta chica ucraniana, nunca me acuerdo el, las cosas, hasta un coche, ¿cómo se llama ahí? en Milacones, Milacones, estaba viendo el atardecer de, desde el Total Bay que está en Oahu, o sea, que son varias islas, y te pasó por el frente y te saludó, no, no, hizo algo peor que eso, o mejor que eso, entonces, estudiando el atardecer y le digo, chicos, la verdad es que en Sucre no tenemos nada que envidiarle a Hawái, en esta isla, en Oahu, que le di un, hice el tour, no tenemos nada que envidiar, o sea, Sucre la verdad es que tiene, la vegetación es idéntica a la de Oahu, y ellos ven, ¿sabes? la vegetación, los americanos, los japoneses, toda la gente que viaja ahí dice, guau, qué exótica, qué increíble, nosotros en Sucre la tenemos, se me sentó al lado y me dice, ¿puedo sentarme a tu lado? ¿no te molesta que fume? Mila Kunis, en realidad yo no fumo, sí me molesta que fume, pero como era ella, yo le dije, no, no importa, se sentó ahí al lado y luego, estuvo como, supongo que fue en diez minutos, ni siquiera me habló, ella simplemente quería ver el atardecer y yo no la molesté tampoco, la acababa de entrevistar, y luego se acercó el equipo de producción, la gente que estaba cerca de ella, se sentaron al lado, así como que, ¿y esta que hace sentada al lado este tipo, que reportero? no entiendo, y se le sentaron al lado y empezaron a sacar la conversación, así como que, ¿sabes? No sé, no debería estar tan cerca de él, puede decir, sí, cualquier cosa que te haga ahí yendo al atardecer, pero eso me pasó toda esta oportunidad, fíjense, cambiando el tema, ahora, aquí ha salido el grupo de series, regresando a los problemas mentales, hay una actriz que ha hecho muchas películas de las juveniles, que tuvo un problema similar al de Britney Spears, llamada Amanda Banks, Amanda Banks, es una rubia hermosísima, que participó en muchas series, que hizo voces de Rograx, participó en Hairspray, participó en ella un chico, Robots, Amanda, Amanda Banks, All That, Draghi Josh, Ice Carly, el show de Amanda, tenía un show llamado Amanda Banks Show, esa muchacha que tiene ya 36 años, esa chica, esa chica, mosura de chica, la encontraron en las calles de Los Ángeles la semana pasada el 19 de marzo deambulando desnuda, se acercó a un conductor desnuda, absolutamente no tenía nada de ropa interior ni nada, y le dijo, mira, acabo de tener un ataque psicótico, estaba llamando al 911, ¿me puedes ayudar? Ella misma. ¿Me puedes ayudar a llamar al 911, tengo un ataque psicótico, y estaba desnuda, ya la habían visto desnuda, caminando desnuda, y lo habían reportado a la policía, esa semana, entonces, esta chica... Oye, pero es que cambió radicalmente, estoy viendo otra foto, donde cambió radicalmente, incluso se hizo un tatuaje de un corazón en la cara. Tiene problemas mentales de depresión, bueno, ella trabajaba con un tipo, que ahora no me acuerdo cómo se llama este, un productor, cómo se me va a olvidar, un productor de Nickelodeon que violó y acosó sexualmente a muchísimas chicas, entre otras a ella, ella protagonizó muchas series de este tipo, ayúdenme ahí, queridos amigos, por favor, escríbame el nombre de cómo se llama el productor de Nickelodeon, el odio que acosaba sexualmente a todas estas chicas. ¿Cómo se llama? Dan Snyder. Dan Snyder. Oye, Mauro, Ale, por favor, Dan Snyder. Gracias, Andy Flores, gracias, Mauro, Mauro Flores, no, Mauro, Mauro no es Bally. Miren, entonces, esta chica Amanda Pence declaró en algún momento serio, ser actriz no es tan cool como la gente lo piensa. Bueno, total que ella tiene, estuvo seis años durante un régimen al estilo de Britney Spears, los papás dijeron que era una amenaza, se acaba de liberar de esa, no recuerdo cómo se llama ese sistema en el cual tus padres, esa tutoría, esa, 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 ese sistema de eso, de tutoría, pues. Sí, no puedes tomar tus propias decisiones financieras, sobre todo, así como Britney, se acaba de liberar y ahora la encontraron desnuda y la han ingresado de nuevo a un manicomio. Entonces, le decía lo de la locura por J.P. Fox, a quien he tenido la oportunidad de entrevistar antes, bien simpático, cantó Venezuela, todo el tema, o sea, me habló de Venezuela y qué simpático fue, su hija se llama Corrine, Corrine Fox, este, bueno, le pasó esto en esta, en esta serie. Mira, aquí no recuerda, la palabra es tutela, gracias. Tutela, gracias, le pasó esto, esta serie, el problema, el tema, con su carácter, el temperamento que tuvo mientras grababa con Cameron Díaz y el otro actor que ha sufrido de afase y demencia que esta semana estuvo de cumpleaños, 68 creo, y también renovó sus votos con su esposa es nada más y nada menos que nuestro admiradísimo y queridísimo Die Hard Will Smith, Will Smith, digo yo, Bruce Willis, también estaba metido en eso, pero Bruce Willis, quien, como saben, está sufriendo de demencia, serio, entonces estoy preocupado por las estrellas de Hollywood. No, pero es que no es para menos, Víctor, de verdad, o sea, es un tema, esto que me contaste de esta chica, Amanda Báez, no sabía quién era, la verdad, creo que leí algo de la información, pero como no la reconocí, pues no le presté mucha atención, oye, pero qué duro, es un tema que hemos hablado en varias ocasiones aquí en el programa, de este tema de salud mental, que, bueno, lamentablemente muchas de estas personas terminan quitándose la vida, ¿no? Eso es lo peor. Bueno, yo lo que teníamos, por ejemplo, en el caso de Bruce Willis, Willis Smith, bueno, ya ya hemos hablado aquí profundamente acerca de el tipo de presión que él mismo ha confesado en su libro, en su serie, en su documental que tiene en YouTube, que lo pueden ver gratis, que se llama The Best Shape of My Life, y ahí cuenta un montón de cosas, asesorada por una psiquiatra, mientras estaba escribiendo su libro Will, que él vive, en la que se llama Cobarde, cómo son sus ataques de depresión, se ve la incomodidad de los hijos hablando del tema, luego de esto, porque eso ocurrió antes de la cachetada de Locas, ustedes ven la actitud de los hijos con respecto a cómo manejaron el tema, ahora lo que está ocurriendo, hace poco, una de los, un hermano de uno, de un actor, una familia de actores de Hollywood, acaba de confesar que en cualquier momento se declara que Will Smith es homosexual, eso pasó hace como unas dos semanas, y yo creo que Will tiene, bueno, tiene problemas graves de personalidad, o sea, y me refiero a problemas graves de personalidad, porque él no termina de hablar abiertamente acerca de sus problemas internos, quizás ese podría ser uno, quizás esa, esa presión de no liberar a su, ¿sabes? O sea, su sentir o lo que sea, puede ser que también lo, lo tenga subido en depresión, en problemas, sí, yo pienso que, pero total, que no es un, un cuento que estamos echando aquí, no es un solo ejemplo todas las semanas tenemos más ejemplos, ahora es Amanda Banks, 36 años, estrella desde que tenía, yo creo que 9, 10, en Hollywood, este, ha habido muchísimas estrellas que han, han tenido problemas mentales similares, y estaba leyendo hace horas, que para luchar en contra de, no de la depresión, sino de ataques de pánico, Jennifer López comenzó a seguir una dieta especial, a no consumir alcohol, o tratar de no hacerlo, y para mejorar su salud mental, se levanta a las 4, 45 de la mañana, tiene una, 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 una rutina especial de ejercicio, o sea, ella ha estado trabajando en eso para tratar de que entre la fama y el carácter que tiene, y más los problemas, más todas las exigencias de ser una superestrella, como lo es ella, la edad, el paso del tiempo, etcétera, para que todo esto no le afecte, este, entonces se levanta a las 4 y 45, estaba leyendo más o menos cómo era su rutina, etcétera, entonces bueno, tenemos que cuidar nuestra salud mental porque la cosa está grave, serie. Bueno, la verdad es que está grave, bueno, precisamente un poco por esa falta también creo yo, Víctor, de valores morales, que se han perdido mucho en el mundo, y bueno, las estrellas de Hollywood nunca han escapado de todo eso, tienen tantas cosas a la mano, con el tanto, con tanto dinero que ganan, que bueno, que digamos que, por ejemplo, veía también recientemente a este, a Justin Bieber, que no termine de recuperarse del problema que tiene, y seguramente Justin debe tener también problemas de salud mental, no lo quiero asegurar, pero es lo que supongo que llegaron, llegaron a ese extremo. Absolutamente seguro, y quiero que te diga algo, uno de los temas graves con respecto al problema de salud mental que viven las estrellas, es más grave si te conviertes en estrellas más jóvenes. Yo he tenido la oportunidad de compartir y ser amigo de estrellas, por supuesto, no las voy a mencionar, que sé que son artistas desde pequeños, y su actitud es totalmente distinta a la de una persona de su edad. Claro, porque vieron las famas desde muy pequeños. Entonces, hay algo que se dispara ahí, hay algo, algo, como en el ego, hay algo, o es mucho más complejo, hace falta que, que, que los, los expertos estudien bien el tema para que traten de explicar qué se dispara en el ser humano cuando se convierte en alguien tan famoso a temprana edad que, que los hace enloquecer. Bueno, aquí, aquí, aquí nuestros amigos nos recuerdan varios ejemplos, efectivamente, Michael Jackson, Britney, Michael, fueron, fueron, fueron artistas famosos siendo unos niños, son unos niños. Bueno, hay muchísimos de ellos, ¿no? Bueno, recuerdo así, porque, bueno, una de tantas, Judy Garland, que fue una actriz que en su momento se hizo muy famosa y no sé si llegaste a ver la película de Judy Garland, que hizo, ¿cómo se llama ella? Esta actriz, bueno, la vida de Judy Garland es terrible, o sea, de cómo ella fue consumiendo alcohol desde muy pequeña y cómo se volvió adicta a las drogas precisamente porque tuvo fama desde muy chica, ¿no? Siendo tan solo una niña, lo tenía 16, 17 años cuando hizo El Mago de Oz y, bueno, tuvo una vida y así, esa historia se repitió similar, no igual, pero más o menos similar a la de su hija que es Liza Minnelli también con muchísimos problemas también de drogas, pero la droga te lleva precisamente por estos problemas de salud mental, de depresión, demasiada fama, ¿no? Aquí comentan... Bueno, a mí me estaba creyendo algo, parece que tú eras describiendo con todo eso que estabas diciendo la infancia de Drew Barrymore. También, claro. Drew Barrymore, hay un hotel en Sonset Boulevard que se llama Le Chateau Magmoor. ¿Ok? ¿Entendiste mi frase? Le Chateau Magmoor. Le Chateau Magmoor. You, you know. You know. Le Chateau Magmoor. Bueno, en el Chateau Magmoor vivía Drew Barrymore con su mamá. Drew Barrymore tenía 12 años y ahí se desarrollaban muchos cocteles. Es un hotel que tiene un gran café abajo y ahí se hacían muchos cocteles, muchas rumbas hollywoodenses de los 70, 80. Ajá. Esta chica se llama Drew Barrymore que es productora ejecutiva y que acaba de caer en el alcohol de nuevo. Tenía una serie súper exitosa ahorita. Por cierto, que es socia de Cameron Díaz. Hicieron juntas Los Ángeles, Charlie, han hecho cosas juntas, proyectos, son socias, son amigas. O sea, que volvió a caer en... Volvió a caer en el alcohol hace nada. Bueno, bueno, Drew Barrymore comenzó a consumir alcohol y drogas dirigida por su mamá, dirigida por su mamá, el que tenía 12 años. Claro, claro, porque ella vino a hacerse famosa con E.T., recuerdo. Claro. Era una bebé. Era una bebecita. Entonces, hice el ejemplo perfecto, Judy Garland, Drew Barrymore, de nuestros días. Y bueno, y muchos más. Entonces, bueno, terrible, terrible. que cuentas de Lindsay Lohan. Bueno, Lindsay Lohan, tú sabes que a mí me pasó algo comiquísimo con Lindsay Lohan, estaba pegado en el Four Seasons de Beverly Hills y de repente yo iba a hacer unas entrevistas, serio, siempre se burla de mí como que tú eres diciendo mentira, querido, regaño. Yo te creo, lo que pasa es que tú siempre me dices así, ¿verdad, Mauro? Mauro que es tu hijo, sí sabe tu manera. Yo no me burlo, Víctor, lo que pasa es que me causa cierta gracia que cuando tocamos un tema inmediatamente tú conoces qué tal, qué tal. Está bien, es verdad, tú eres un hombre que ha recorrido camino y en este mundo que te ha tocado pues en el mundo del espectáculo pues conoces a mucha gente, no te lo explico, lo que pasa es que, bueno, que me, 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 no, no, échate broma que tú me eches a mí, pero te voy a decir algo, tú sabes que una vez yo te voy a pegar en el Four Seasons y iba a hacer unas entrevistas, o no, no, yo iba a salir, iba a salir ya, y, y, cuando abrí la puerta, abrí la puerta, yo sí escuchaba que estaban como riendo hacia afuera, abrí la puerta y estaba Lindsay Lohan, así, porque, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba con su, estaba hospedada en el mismo piso, no sé qué estaba haciendo ella, porque no, pero estaba hospedada en el mismo piso, como, era la habitación como de enfrente, diagonal, o en la habitación diagonal, entonces, le provocó tocar las puertas y correr, y estaba con los peluqueros y toda la gente de ella asomada así, cuando vino a tocar la piso, yo abrí la puerta por casualidad, pero por casualidad, abrí la puerta y así, Lindsay Lohan y yo, y salió corriendo, y toda la gente, muerta de la risa como una niñita, pero Lindsay Lohan es otro ejemplo de superestrella y hermosa, se acaba de casar, o acaba de tener, está en estado, está en estado ahorita, otro ejemplo de estrella hermosa, que desde pequeñita, Herbie, fue uno de sus primeros éxitos, este, bueno, se hizo muy famosa y ha tenido problemas mentales gravísimos, de problemas de manejo de la fama, ego, etcétera, etcétera, y bueno, otra de la estrella, Sergio, quiero darte una, primicia, no es primicia, no es primicia, pero, quiero decirles algo, queridos amados, a partir de este momento, cuando despidamos aquí con Sergio, voy a hacer una salida al aire, que voy a hacer diaria, para hacer una serie de concursos, acerca de series y películas, vamos a comenzar con The Last of Us, ¿verdad? ¿Qué me gano? Bueno, fíjate, no te vas a ganar nada, vas a perder, y yo te voy a decir por qué vas a perder, mira lo que te puedes ganar, si tú estuvieras en Caracas, Venezuela, o estuvieras en Venezuela, te puedes ganar entradas para Peter Pan, que arranca desde hoy, hasta el 26 de marzo, en la Concha Cúntica de Bellocchio, en el Monte, evento de eventos global, si estás en Canadá, el 9 de junio, se presenta Moral, en Montreal, y el 10 en Toronto, te vas para allá, si ganas, Joaquín Sabina, el 16 de noviembre en Nueva York, el 19 en Miami, etcétera, el que más entradas tenemos, a Bill Manuñez, que tiene un evento del domingo 2 de abril, en la Unión de Chile, Bill Manuñez, Bill Manuñez, estos son los premios que tenemos, tenemos Tequeños, de marcas que nos patrocinan, etcétera, que bueno, Tequeños, ajá, pero ¿y cómo es? La pregunta, ¿en qué consiste? Es fácil, vas a tener 5 segundos para responder, como yo sé que tú eres fan de series, y películas, vamos a pasar un mundo contigo, porque voy a empezar contigo, que va a ser el primer concursante, nuestro Víctor X de Hollywood, usted me va a escribir, Víctor X de Hollywood, roger.com, Víctor, estoy participando, la respuesta es, dale. Ajá, pero ¿y quién gana? ¿Cómo se determina quién gana? Todos van a participar, y al final de la semana, voy a decir, quiénes ganaron y dónde viven. Ah, ah, ok. Por ejemplo, ganó Jennifer Windisch, que vive en Los Ángeles, ¿qué se ganó? Se ganó, un tour, por Warner Bros. Ok, 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 ok. O Paramount Pictures, que está aquí cerquita, dos cuadros. Y por acá, por Miami, ¿qué hay? ¿Qué tiene? Por ejemplo, por Miami, te puedo invitar, para que vayas con tu esposa, no sé si te gusta, pero a ti te gusta la buena música, nosotros que recomendamos buenos libros, buena música, buenas películas, tienes al poeta español, Joaquín Sabina, el 19, en el Miami, Miami Day de Arruina, te puedo invitar, ¿quieres? Joaquín Sabina, 19 de abril, no, 19 de noviembre, perdón, Joaquín Sabina, ¿qué pasa? Ok, eso es noviembre, bueno, se me va a olvidar ese, se me va a olvidar ese, nunca se me olvidará, vas a disfrutarlo tanto, como disfrutaste mi invitación a Willy Colón, es verdad, Willy fue lo máximo, ¿verdad? Pronto Willy Colón en Los Ángeles, te puedo invitar para que venga, pero eso sí, tienes que ir con tu esposa, para que coje. Este, que bueno, severísimo, ajá, pero ¿en qué consiste el juego? Es muy sencillo, el juego es muy sencillo, ajá, capítulo, ah, bueno, mira, a ver, no vamos a hacer spoilers, pero voy a hablar acerca de la serie, miren, todo el mundo muerto de la risa, ¿y qué pasa? es que bueno dar risa, ajá, dime. Vamos a enseriarlo, señores. Después, cuéntame. Ajá, The Last of Us, se gusta, ¿Quién hizo la música de The Last of Us? Ay, papá, raspado, rapidito, Mauro, no me sople. No, no. Claro, Gustavo Santoro, ganador de los, yo lo busqué, y no lo busqué. Ah, ok, está bien, bueno, eres el primer ganador, serio, un aplauso para ser, serio, no, se acaba de ganar. Oye, no, te quité una pregunta, bueno, de repente no vieron el programa. Esa no es el tipo de pregunta que voy a hacer. Ah, no es, ok. Pero a ti te la regalé, yo sabía que ibas a decir, Santa Olalla, coño, le doy un tipo informado. Óyeme bien, vas a ganar una caja de tequeños, de 50 tequeños de tequeños. pero mátamela pues, eso sí me lo puedes mandar. Israel, por favor, vamos a mandar una caja de tequeños de tequeños, y a Mauro. Aquí, aquí hay bastante gente en mi casa, hermanito, que puede perfectamente comerse esos tequeños. Te voy a hacer una pregunta que no sabes y viste la serie. Ajá. ¿Qué? Mauro, no le sobran. Yo vi la serie, yo la vi. Tú viste la serie, pero tú estás raspado. Te lo digo de antes, ¿sabes? Tienes cinco segundos para responder serio. Ya tuviste la serie de Last of Us. Ok. Capítulo dos. Ok. Una persona está comiendo en un restaurante de Jakarta. Ok. Y a ella la va a buscar la policía. A esta persona. Es una profesora de la Universidad de Jakarta. Sí me acuerdo. Es especializada de moléculas. Es especializada de alguna científica, ¿verdad? A ella la van a buscar para que atienda, se entere del primer caso. correcto. De este hongo que está convirtiendo a la gente. Ajá, pero no se me des tanto. Ajá, vea el grano. ¿Cómo se llama esa profesora? Papá. Cinco. Cuatro. No, no. Tres. Bueno, seis. Dos. Uno. Señores, señores. La gente lo busque ya. Ganó y perdió. ¿Cómo que lo busque ya? ¿Quién lo va a buscar? Búscalo y dime. ¿Cómo se llama la profesora? No sabe. Ya te voy a decir. Te voy a decir. Dame, dime. No, imagínese. Tiene que buscar. No, te lo puedo decir en cinco, cuatro, tres, dos, uno. Es más, a mí no me voy a buscar los nombres aquí. Gane unos minutos. No, no. Te digo el nombre de la profesora. no, no, tienes diez segundos. Señores, diez segundos. Aquí está. diez segundos para que me diga cómo se llama la profesora que atendió en la morgue a la primera víctima del hongo mortal de The Last of Us. Mira, diez segundos. Ragna Pertiwi. ¿Cómo? Ragna Pertiwi. Ragna Pertiwi se llamará la actriz. No. Yo estoy siendo un personaje. La profesora. ¿Cómo se llama? Pero la pegada. Ahí, 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 en la combinación está el nombre, sí, en la combinación, el apellido. Pero no es Pertiwi. Pertiwi, dice aquí. No, pero así no le dicen a ella. A ella, el policía le dice a ustedes tal, tal, pero si la pegada. La profesora tal, yo me acuerdo. No, me acuerdo cuando la dijeron. Perfecto, excelente. Sí me gusta, papá, cuando van en el carro, cuando van en la patrulla. Bueno, eso se va a tratar el concurso. Se llama Víctor X, desde Hollywood, lo vamos a hacer a través de Instagram y poco a poco, mientras voy aumentando el presupuesto, señoras y señores, vamos a estar a través de TikTok, a través de nuestro canal de YouTube, Víctor X, que eso está más abandonado que la ciudad de Boston, en The Last of Us. ¿Cuál canal? De YouTube, Víctor X. Está más abandonado, los hongos, profesor Nanda Pertigüe, yo lo dije. No se llama Nanda Pertigüe, él se lo buscó en Google. El tipo le dice, ustedes tal, tal, y no se dice Pertigüe, no dice. Vayan a ver el capítulo. ¿Cómo lo pronuncia? Porque yo no sé indonesio, no sé cómo se pronuncia eso. Vean el capítulo. Yo lo vi, pero tengo que acordarme cómo le dicen. No voy a perder una pregunta. No la voy a perder. No la pierdo. Bueno, vamos a salir a la aire con esos minutos, ustedes están en Chile. Se conecta contigo en unos minuticos aquí en tu cuenta de Instagram. Exacto. Y va a ser algo muy corto. Simplemente le voy a decir, señores, estamos aquí, quizá una noticia, vamos a ver el capítulo. Amanda Vines, la que van a encontrar en duda, vamos por el concurso rápidamente. Víctor X de Jolio, ustedes me escriben a victorxdejolio.com, va a ganar premio. El primer premio de hoy ya se lo ganó Sergio. Caja de tequeños de Tequemots. Ustedes también se van a ganar una caja de tequeños de Tequemots. Tequemots. Hay aquí en Miami. Claro, pero que si no hubiera en Miami, nuestro cliente es de California. Tequemots.cal es de California, pero la marca es de Florida. Ah, no, no sabía que estaba aquí también. Es de un venezolano, un venezolano. Ok, ok. Mira, que si tienes premios para Venezuela, sí, hay gente que, él comentó, los primeros premios para Venezuela. Peter Pan, Peter Pan, van ahí con Peter Pan mañana, pasado mañana. Por ahora. Bueno, Víctor, éxitos con tu, con tu, con tu, con tu emprendimiento. Oye, gracias, vale, que nos vayan bien en este emprendimiento. Queridos amigos, súbense, compartan, denle like, como dicen los influencers. Así es, dale like, guarda, comparte. Guarda y comparte. Bendiciones. Bueno, brother, gracias. Gracias por, como siempre, permitirme conversar en esta, como todos los viernes, siempre es muy grato y muy hermosable esta conversa contigo. Fuerte abrazo, hermanito. Y a ver que te encuentras este fin de semana allá en Hollywood. Ah, ¿tú vas a seguir burlando? Y te va, Pablo, abusador. Chao. Abusador, vale. No, no. Yo sé que es verdad, Víctor, yo sé que es verdad. Chao. Gracias. Cuídense. Igualmente. Gracias. Chao, señores. Nos conectamos. Vale.